Bueno, muchas gracias Lamur, saludos amigos de Teleuniverso al Día, continuamos en las calles tratando de recolectar las informaciones y en esta ocasión luego de un acto en donde se dieron los detalles sobre un plan de asfaltado para toda la provincia coincidimos aquí en el Grajo, en el barrio de Pueblo Nuevo, con el gerente general de Norte Andrés Cueto pero también con el presidente del comité municipal, o presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno En esa vertiente es este breve conversatorio, Cueto, parece que se están afilando ya los cañones reeleccionistas no incomodidad porque no estamos hablando de un tema constitucional, sino más bien de cambios estatutarios en el PRM para permitir una reelección del presidente, tu parecer al respecto El tiempo de hoy es perfecto, no hay por qué poner la carreta delante de los bueyes Nosotros apenas tenemos siete meses en la dirección del Estado y hemos visto un presidente preocupado por la salud del pueblo, por la educación del pueblo, por la alimentación del pueblo y sobre todo que el pueblo dominicano que viene de salir de 16 años de corrupción, de impunidad y de todo lo malo hoy nosotros le estamos demostrando al país y sobre todo al presidente de la República que usted puede dirigir una nación y ser honrado, transparente y decente En estos momentos, el presidente de la República, el Partido Revolucionario Moderno tenemos un único objetivo, la salud del pueblo dominicano y hemos estado trabajando con la vacunación hemos estado entregando energía 24 horas porque eso es vital para que la medicina, los medicamentos, los alimentos estén conservados Nosotros estamos solamente enfocados en trabajar Este episodio de la política tiene una particularidad Anteriormente los temas de reelección y modificación a estatutos o leyes había surgido en base a la constitución que tantas veces se ha cambiado sin embargo, es curioso que ahora se habla de los estatutos del PRM Aún así, uno pues tiene que cuestionarse necesariamente Entonces, ¿qué tanta validez se le pueden dar a las declaraciones de Franklin Fermín ministro de Educación Superior sobre estas intenciones? Bueno, pero dice en una inspiración de Titecuret, la Lupe, ¿no? Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo en la mente de cualquiera Esa es la visión de él, hay que respetarla porque es la democracia Ahora, nada está por encima de la constitución ni ley, ni reglas, ni ordenanzas, ni estatutos La supremacía la tiene la constitución ¿Eso no creará algún tipo de picor en quienes quizás tengan ya premeditadas candidaturas presidenciales para el 2024 a lo interno del PRM? No, eso no va a crear nada porque todos los políticos tenemos derecho a aspirar todos y nadie puede sentirse más porque mañana por ejemplo, estamos aquí en Pueblo Nuevo Si mañana José Miguel Pereira decide aspirarse al presidente del PRM aquí en Santiago yo me tengo que sentir mal O si Iván Arietejada aspiran No, esa es la democracia, la libre participación Y lo que está arriba, lo que norma nuestra vida democrática es la constitución Ni estatutos, ni reglamentos, ni reglas Está por encima de la constitución ahora Que hay voces preocupadas por cómo va el gobierno de Luis Abinader Transparente, honesto, honrado Que le estamos llegando a la gente Sí, el PLD está preocupado porque el PLD sabe que no mueve El PLD sabe que no mueve porque ¿Qué puede ofrecer al PLD? O sea, ¿quién puede ser candidato al PLD en este país? ¿Quién? Que no esté manchado por Odebrecht Que no esté manchado por la Oizoy Que no esté manchado por todo el robio y el atrocinio de 16 años Hablando de transparencia, es algo que ha tenido siempre en tu discurso Y ahora estamos en el tema de la Cámara de Cuentas Está la preocupación nueva vez de la repartición Supuestamente entre miembros del PRM O seguidores del PRM y también de Leonel Fernández Mira, el PRM y el presidente de la República Dado muestra de ser coherente Todo lo que dijimos en la campaña lo hemos demostrado Nosotros teniendo mayoría mecánica en el Congreso de la República Le dimos al país y a la clase política Una junta central electoral que no tiene vínculo con el PRM Cuando tuvimos que hacer los cambios en las altas cortes Aquí nadie puede decir que uno de los nuevos miembros de las altas cortes Son seguidores del PRM Por igual, le digo al pueblo dominicano que no sigan escuchando Lo que en el pasado nos engañaban Esos perversos del PLD que engañaban al pueblo dominicano Pintándole pajaritos en el aire Diciendo que el PRM se quiere repartir Dijeron que no íbamos a repartir la junta No lo hicimos Dijeron que nosotros íbamos a poner jueces nuestros en el tribunal No lo hemos hecho entonces Luis No hay por qué desesperarse Nadie se muere en la víspera Ya el tiempo del PLD pasó Ya eso es el pasado Eso es historia Que ojalá Que el pueblo dominicano Viendo la gestión de transparencia que nosotros estamos haciendo No vuelvan a quemarse en un curso como ese De volver a repetir esa materia La materia PLD debe ser borrada De la historia dominicana Entrando ya en el segundo trimestre de este año Con el mes de abril encima ¿Cuáles son los planes de Ede Norte? Vimos que en tu primera fase ha trabajado con el tema de la iluminación En sentido general 24 horas Iluminación de las salidas y entradas de los pueblos del Cibao Para este trimestre ¿Qué contemplan de interés para la población? Bueno, en este trimestre lógico Porque la iluminación es constante Porque de la única forma que se combate la inseguridad ciudadana Es con claridad Es con transparencia Entonces vamos a seguir el programa de iluminación Pero en estos momentos estamos enfocados En la repotenciación De varias subestaciones y ampliación Como es el caso de la subestación de La Penda El caso de la subestación del Chivo En San Francisco de Macorís La construcción de tres subestaciones más En ampliación Y también seguir llevando la extensión de redes Donde quiera que viva un dominicano ¿Cuáles son los puntos débiles ahora mismo Para el de Norte O los más dificultosos para realizar los trabajos? Bueno, algo que arrastramos Que la corrupción del PLD dejó amarrada Hoy nosotros no tenemos medidores En el país no hay medidores Porque la compañía Solomón Que todo el mundo sabe que Solomón Es Maxi Montilla Y que Maxi Montilla es el mano De la primera dama de la República Tenía un monopolio Y hoy nosotros estamos así Aptados de pies y manos Se están llevando unos procesos Para poder comprar medidores Hoy no hay medidores en la República Dominicana Por ejemplo Nosotros necesitamos en el de Norte Más de 400.000 medidores Para poder reducir las pérdidas O sea, o contabilizar La energía consumida Porque muchos sectores Fruto de que no tenemos Medidores Por lo que estamos haciendo Es que tienen tarifas fijas Y tú sabes que mucha gente Tú va hoy Y le hace un levantamiento En la casa Cuando fuiste Nada más tenía un televisor Pero ya tiene dos Ya tiene cuatro La edad condicional Con el mismo contador No Tarifas fijas Tú sabes que la tarifa Se calcula De acuerdo a las salidas Que tiene Tanto de iluminación Como toma corriente Más las cargas Excelente Estuvo con nosotros Andrés Cueto Gerente general de Norte Y también presidente Del partido revolucionario moderno Al Amur Con esto entonces Retorno con ustedes Al set de noticias